Prevenir es actuar. Evita el riesgo de incendio forestal. Los bosques se encuentran amenazados por el fuego. El hombre es el principal causante de los incendios forestales. Estos fuegos, además de destruir el bosque, ponen en peligro nuestra seguridad. En nuestras islas, las situaciones de riesgo de incendio han aumentado. Hay un número más elevado de casas y de zonas urbanizadas en contacto directo con terreno forestal. El abandono de las tareas agrícolas provoca la continuidad de las masas forestales. La ausencia de gestión y explotación de los bosques provoca una acumulación de combustible vegetal. El periodo con más residentes en áreas sensibles al fuego es precisamente durante la época de máximo riesgo, el verano. Si vives en un entorno forestal, debes tomar una serie de medidas para no poner en peligro ni tu seguridad ni la del bosque. Proteger el bosque es protegerte a ti. Protegerte es prevenir, actuar y evitar el riesgo de incendio forestal. Anticípate, conserva el bosque y protege tu casa de los incendios. Estaremos seguros cuando seamos conscientes del riesgo que suponen los incendios y aprendamos a evitarlos. Debemos conseguir que nuestras acciones no favorezcan el inicio o la propagación de un incendio. Si tenemos una casa cerca de una zona boscosa, debemos anticiparnos al fuego con sistemas de autoprotección individuales que eviten la llegada del incendio a nuestra vivienda. Las urbanizaciones deben disponer de un plan de autoprotección para el conjunto de la zona residencial. También deben dotarse de una serie de infraestructuras de prevención imprescindibles para afrontar el riesgo de un incendio forestal. Actúa. Reduce el riesgo. Debemos ser conscientes de nuestra vulnerabilidad ante el fuego para evitar los efectos sobre ecosistemas, bienes materiales y seres humanos. ¿Conoces la vulnerabilidad de tu casa frente al fuego? Reflexiona sobre estas cuestiones. A. ¿Está tu casa situada a menos de 500 metros del bosque? B. ¿Hay árboles o matojos alrededor de tu vivienda? C. ¿Almacenas materiales combustibles o inflamables en las proximidades de tu casa? D. ¿Tienes o utilizas a menudo la barbacoa exterior? E. ¿Enciendes un fuego para eliminar los restos de poda de tu jardín? F. ¿Los límites de tu propiedad pueden propagar el fuego? G. ¿Necesita tu casa una toma de agua exterior? Si has contestado afirmativamente a la mayoría de las preguntas, tu casa es un punto débil ante el fuego. G. Si queremos evitar incendios forestales y proteger nuestra casa debidamente, debemos actuar tanto de manera individual como colectiva. G. Poda y limpia los alrededores de tu casa o de la urbanización. G. Una gran densidad de árboles y matojos facilita la propagación del fuego. G. Por eso, hace falta limpiar y podar alrededor de la casa o de la urbanización. G. De esta manera, conseguiremos evitar que la vegetación siga creciendo. G. Despejando parte de la vegetación combustible próxima a la casa, se consigue que el fuego no se extienda. G. Así, lograremos que no afecte a la vivienda y se podrá combatir con mayor eficacia y seguridad. G. Legalmente, las urbanizaciones, las viviendas aisladas y las parcelas construidas en contacto con una zona forestal deben estar dotadas de una franja de seguridad. G. Dicha franja debe ser al menos de 30 metros para una casa aislada y de 50 metros en el caso de las urbanizaciones. G. Las viviendas que hayan adoptado medidas preventivas pueden suponer un refugio seguro al paso de un incendio. G. Si tu casa se encuentra en una zona forestal, debes vigilar las barbacoas, las chimeneas, los generadores, los cohetes, las instalaciones eléctricas y la quema de restos vegetales. G. Estas son las principales causas de incendios. G. Durante la época de peligro, muchas de estas actividades están rigurosamente prohibidas o necesitan una autorización especial de los servicios forestales. G. Se recomienda que la vía de acceso a la vivienda también esté despejada, al menos 10 metros a cada lado del camino. G. De esta manera, se garantiza la llegada y la seguridad de los servicios antiincendios y se asegura una vía de salida en caso de emergencia. G. Evita las situaciones de riesgo. G. En fachadas, jardines y cercados, conviene evitar los materiales inflamables y las plantas que son más propensas a avivar el fuego. G. Se debe suprimir, por tanto, el arbolado y la acumulación de plantas sujetas a combustión que se encuentren cerca de fachadas, puertas, ventanas o sobre el techo. G. Las piscinas y los lavaderos son una reserva de agua preciosa para los servicios de extinción. G. Se debe dejar una vía despejada para que los bomberos puedan acceder a estas tomas de agua y así poder rellenar sus depósitos. G. Esta vía de acceso debe ser, como mínimo, de 2 metros y medio. G. La autoprotección, una garantía de seguridad para ti y los tuyos. G. Debéis dar la alerta si pensáis que se ha iniciado un incendio o veis una columna de humo sospechosa. G. Una detección rápida es la clave para la extinción de un incendio. G. Para eso, debéis avisar al servicio de emergencia 112 e informar detalladamente de la localización del humo y la mejor manera de llegar a él. G. Facilitando vuestra posición y número de teléfono, colaboraréis con los servicios de extinción. G. Seguid las indicaciones de las autoridades. G. Cuando los bosques y las viviendas conviven, se amenazan mutuamente y el peligro de incendio puede ser muy elevado. G. Debemos generar una cultura del riesgo activa que contribuya eficazmente a evitar un incendio forestal. G. En la mayoría de casos, el origen del fuego podría haber sido evitado. G. Por otro lado, también se pueden reducir los efectos de un incendio adoptando medidas preventivas. G. La autoprotección garantiza tu seguridad y la de los tuyos. G. Colaboremos todos en la prevención de incendios. G. Ni un fuego en el bosque. G. Ya que la de los bosques y las viviendas conviven en un lugar de la paz. Gracias.